En donde quiera que estés, te acordarás de mí En donde quiera que vayas, mi voz escucharás Hay cosas en esta vida, que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos, que no es tan fácil olvidar Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo seguiré pensando cuanto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa, fue tan bonito A donde quiera que estés, te acordarás de mí A donde quiera que vayas, mi voz escucharás Hay cosas en esta vida, que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos, que no es tan fácil de olvidar Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuanto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa, fue tan bonito Yo, yo viviré pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando solo en las que no siempre No sé, yo viviré pensando nuevamente Y no, yo viviré pensando en los recuerdos